Bien, ahora le daremos a conocer lo que acontece en el caso Cicaviza mismo, que se ha tornado polémico y es que la ex empleada doméstica de Barreda y familiares de la víctima, pues son aceptados por el juez para declarar en el juicio que enfrentará Roberto Barreda de León por la desaparición de su esposa hace cinco años. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez, aceptó que se diligencie la declaración de Olga Petrona Zay Velásquez en el juicio que estará enfrentando Roberto Barreda de León. El juzgador Galvez agregó que la declaración puede ser por videoconferencia, esto para evitar revictimizar al atestigo y por seguridad de la persona. ¿Por qué razón la videoconferencia? Porque desde que ella comparece a declarar, tiene temor, existe temor fundado, que la persona no solo le pueda pasar algo, sino que la persona puede ejercer presiones, puede ejercer influencias, que eso permita no conocer la verdad de las investigaciones practicadas. El juzgador resolvió que los padres de Cristina Cicaviza, su hermana y hermano, declaren en contra de Barreda en un tribunal de mayor riesgo. De Juan Luis Cicaviza Molina, que tengo entendido, él es hermano, es hermano de Cristina también, es hermano de Cristina, y él va a declarar con relación sobre la versión que le proporcionó el acusado el día 21 de julio del 2011, cuando desapareció por dos días, la cual es totalmente contradictoria a las actividades que realizó estos días. María Rosa Cobo, de nacionalidad española, fue aceptada por el juzgador. Cobo es doctora y presentará un análisis de comportamiento violento del acusado. Este peritaje es de fecha 29 de enero de 2014, y este peritaje es con relación al análisis de comportamiento violento y de personalidad del acusado sobre la víctima Cristina Cicaviza. El debate oral y público que estará enfrentando Roberto Barrea de León y su madre, Beatriz Ophelia de León, podría realizarse a finales de este año o bien hasta mediados de 2017. Todo depende de la agenda que trabaja el tribunal C de mayor riesgo. Además, este tiempo para el inicio del juicio dependerá de las vías impugnativas que puedan realizar las partes procesales en la fase de recepción de prueba. Un reporte de Alex Álvarez en Cámaras y Hugo Morales. Bien, continuamos con más noticias, y es que Víctor Alvarizáez Monterroso, alcalde de Santa Catarina Pinula, enfrentará proceso por el delito de homicidio culposo. Así lo ha ordenado el juez décimo de primera instancia penal, Walter Villatoro, el jefe Edil. Fue beneficiado con arresto domiciliario y le fue impuesto una caución económica de 200 mil quexales. La Fiscalía responsabiliza a Alvarizáez por la muerte de al menos 280 personas tras un deslave en la comunidad del Cambray 2, ya que como alcalde ignoró las advertencias de la Conred, que declaró en el lugar como inhabitable. Según el Ministerio Público, Alvarizáez tenía la obligación desde el 1 de enero del año 2015 de verificar.